de verdad. Nosotros nos enteramos que usted acababa de llegar de un viaje de la ciudad de Medellín, pues, bastante estresado. ¿Qué tan cierto es eso? Timo, sí. Ahora todas las miradas están en Carlos y no en nosotros. El dolor es el perro. ¿Es la primera vez que sentí este dolor? Yo se lo juro que yo revisé ese informe bien. Yo no vi ninguna alergia. Tenemos que decidir si el doctor Carlos Pérez continúa en el Santa Rosa o es apartado de su cargo mientras enfrenta investigaciones en su contra.